Mi querido paciente, ¿qué es lo más preciado de tu vida? Tu familia, tu trabajo, tu hobby, tu salud. Es que cuando nos sentimos mal o estamos enfermos, algo dentro de nosotros está fallando y nuestro rendimiento no es el mismo. Existen muchas cosas de las cuales nos podemos perder. Por eso hemos decidido unirnos a odontólogos de diferentes países de Latinoamérica para poderte brindar información adecuada. Queremos formar contigo un equipo invencible para que nuestra salud bucal sea accesible a más personas. Pero lo primordial es que esta información sea dada de una manera adecuada. Recuerda que la información que te damos es información que siempre está respaldada por bibliografía y por nuestros conocimientos. Y para esto todos nosotros tenemos un papelito como este que nos avala como profesionales en la odontología. Porque sin importar las fronteras y las culturas, el cuidado de tu salud oral siempre será la misma. Te queremos ver sano, sonriente y lo más importante, te queremos ver feliz. Me complace formar parte de este equipo de odontólogos de Latinoamérica que estamos unidos, enfocados en tu salud oral, de forma profesional para brindarte información científica en YouTube. Sigue y suscríbete a nuestros canales. Infórmate. Estamos aquí por ti. Estamos aquí para que tengas una mejor salud oral. ¡Vamos allá! ¡Gracias!